Da un paso y se encuentra con un pedazo de cerrucho, el metal está retorcido, sigue caminando sobre escombros y rodeado de cenizas, se detiene para ver si algo le sirve de lo que fue su vivienda y taller de mueblería, que fue construyendo por más de 40 años y en fracciones de segundo un incendio acabó con todo. El es Manuel de Jesús Miranda Cortés, según declaraciones andaba con una bujilla en sus manos, después solo escucharon una explosión, José Luis Miranda Cortés miró como el humo se tragaba a su casa y las llamas empezaban a salir, solo pensó en la vida de su papá, al cual lo encontró batallando contra el incendio, al instante los vecinos se unieron al trabajo, pero no lograron hacer nada. Tiene ahí para cuando viene el trabajo ya está más o menos seca la madera. ¿También se perdió? Todo, todo. ¿No le has dicho qué pudo haber causado esto del incendio? Es que mi papá andaba con una bujilla ahí, entonces yo lo miré porque andaba con una bujilla y por ahí pudo haber sido la suya. Yo pensando realmente que mi papá se había muerto en el juego, entonces lo que yo hice fue irme donde una vecina a decirle que llamara a los bomberos. Cuando yo escucho la voz de mi papá, cuando yo lo escucho hablar, entonces lo que yo hago es irme por detrás y romper un nicalí. Al romper el nicalí yo lo miro aquí que él está con un balde con agua echándole, sofocando la llama. Bomberos de Masaya, Nindirí, Granada y Managua se sumaron a la sofocación del siniestro, que amenazaba con extenderse a las casas vecinas. En total fueron más de 200.000 córdobas las pérdidas materiales. En la casa viven nueve personas, de las cuales dos son niños, servidores públicos de la alcaldía de Masaya, se presentaron al lugar de la tragedia y entregaron kit de repuesta inmediata y colchonetas, mientras se evalúa otro tipo de ayuda. Queremos gracias a Dios que está toda esta familia Miranda Cortés viva, están vivos, llenos de fe y esperanza para reconstruir su vivienda, para reconstruir su taller de carpintería. Yo creo que debería de prestárselo un medio de transporte para el escombrero, ir a botar los desechos que son inservibles. Y yo creo que es bueno apoyar a este tipo de personas que han quedado prácticamente en el desamparo, sin la vivienda y sin las herramientas de trabajo. La policía y bomberos de la ciudad de Las Flores aún investigan a causa del incendio que sucedió en la segunda caída del reparto Faria. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.